Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Para aquellos empresarios que desean renovar su matrícula mercantil, el equipo técnico de la oficina móvil hará presencia en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a tener diferentes puntos estratégicos donde ustedes se pueden trasladar o inclusive ellos mismos pueden llegar a su establecimiento de comercio a visitarlo. Recuerde que el equipo técnico estará los días 14 y 15 de marzo en el Centro Comercial Cacique, el 16 y 17 en el Centro Comercial La Isla y la oficina móvil estará el sábado 18 de marzo en el municipio de Florida Blanca. La idea es que antes del 31 de marzo nuestros empresarios y entidades logren hacer su renovación a tiempo. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.